Anoche estamos aquí con Gargola de Esporte por MZ Nos comentabas durante tu batalla que estuviste un poco fuera y este es uno de tus regresos Pues así es, la verdad estoy muy contento de regresar después de meses de no estarlo Y pues la verdad, extrañaba estar luchando aquí con Furia Blanca y con todos mis seguidores también Pues la verdad, por cuestiones de trabajo y lesiones es lo que me ha perjudicado en la vez de luchar Pero prometo que para el próximo año ya voy a estar más presente en las carteleras Gracias